La Iglesia se hace un grito ante la negativa de despreza. Nosotros a veces tomamos medidas tan fuertes como ustedes las están tomando. Tan fuertes como ustedes las están tomando como ustedes no están tomando ninguna favor del pueblo. Es decir, Sabaliglesia se queda obvio estable. Sabaliglesia está reclamando un asunto ante de Norte y la ley. Según nosotros esperábamos una respuesta de paz que suya, que iba a hablar de Salazar. Él le dijo Salazar. Salazar dice que el 100% es de ley y que se puede implementar. Pero el 100% es, o sea, según la ley es para obras y beneficios de la comunidad. Pero mire, está la opción, por ejemplo, de que una de las reuniones, que es la que viene el Lunes, o Salazar, sea fuerte. Que ese 100% se le dé a la comunidad, de manera de un don o algún tipo de ayuda para el Estado de la Norte. Señor, ¿cuál es una otra cosa? Felipe, mire, la FI tiene una deuda, una deuda desde el 73 hasta el día de hoy. Nunca había devuelto lo que este pueblo ha sacrificado parte de esa empresa. Es merecible. Déjeme decirle. Déjeme decirle. Déjeme decirle. Déjeme decirle. Déjeme decirle. Entonces, que hoy en el Norte de Norte de Norte digan que van a darle a Sabaliglesia en obra. Obra que muchas veces ni siquiera nosotros le hemos pedido. Porque aquí se hizo una inversión, o sea, inició una inversión de 17 millones a 18 millones, en un cuartel o como si Sabaliglesia con tanta necesidad, es la prioridad de un cuartel. O sea, no puede que el EGI, las obras que ellos que han estado haciendo, decir que Sabaliglesia le ha pedido obra. Y que están correspondiendo, aunque hayan hecho, no es lo que Sabaliglesia ha pedido. Entonces, en ese sentido, hay otro asunto. Hay un precedente que tiene la EGI en los Toros de Asua. En los Toros de Asua hay un comité que recibe el aporte que le da la EGI. No el aporte, no. El porciento que le da la EGI a los Toros de Asua, a esa comunidad, para su desarrollo. Y ese comité maneja ese fondo. A discreción de ellos, a los que ellos entienden como comunidad que debe de implementarse. Es decir, eso está ahí. Yo le puedo buscar ahora a usted. Yo sé que usted es muy fácil, investigaré. Eso está ahí. ¿Sabes cuánto le entregó ahora en este año? ¿Sabes cuánto le entregó? Los Toros de Asua. Una hidroeléctrica en Asua. Sí, en Asua. ¿Sabes cuánto le entregó la comunidad ahora en este año, por siete años de deuda que tenían? La EGI entregó 122 millones de pesos. Es decir, que le está entregando. Eso es una generadora. ¿No? ¿800? No. 800, escúcheme. Son 122 millones de pesos. Es decir, eso fue por siete años de no pagos que tenían acumulados. Lo que quiero decir es, Sabaniglesia, el Toro de Asua lo que produce son 9.5 megavatios. Nosotros producimos 118 megavatios. Desde ese entonces, desde que se estableció hidroeléctrica aquí hasta hoy, nosotros no podemos exhibir directamente, excepto alguna obra esporádica que hace, nada que haya dicho. Por eso, la empresa lo hizo porque la comunidad me pidió esto. Me voy a responder. Los compromisos que el norte ha asumido, por ejemplo, con los ayuntamientos y los diferentes pueblos. Yo mismo, como manera personalmente, responsabilizado porque se les paga los ayuntamientos. Porque la ley es decir un 3% de el norte a cada ayuntamiento. Yo entiendo que lo que es justo y lo que es de ley debe entregarse. Yo creo que como comisión, ustedes deberían luchar por eso. Porque es mucho dinero. Es 118 megas y el tiempo ustedes le tienen ganando de miles de millones de pesos. Miles de millones, no 2 euros. Realmente, yo quiero decirle que yo fui con toda la intención y me moví mucho y exactamente lo único. Usted ya sabe cuándo ya ellos dijeron. Yo fui a los consejos, fui a la CIE, fui a la conversación especialista en el motor, buscando cómo dar la respuesta a los índices. Pues nosotros, primero vez, como le acabo de decir, se hizo un gran esfuerzo y no se pudo conseguir. Pero sí le voy a decir una cosa. Yo les ruego, les pido que como pueblo, usted tiene todo el derecho a reclamar. Todo el derecho. No soy yo quien se lo va a quitar el presidente, el director general, reclamar lo que ustedes tienen que hacer. Ahora bien, sí le pido que sea pasivo. Claro. Porque los resultados, claro. Y miren, el vicepresidente y el presidente del consejo de administración de la distribuidora, antes de hacer el WM. El WM. La respuesta del pueblo se va a ver. No necesitamos tener un proyecto que ayude a esa manera. O sea, que ustedes, como consejos, interfieran con el WM. O se piden alguna idea que no sean los bebidores preparados. Porque al final es un bebidor. Sí les digo, la idea del bebidor prepara. Y lo que quieren por el investigador de Santiago, la yamudita de Inglaterra. La parte más de nuevo. Bueno, hay muchos padres que tienen bebidores preparados. Y para los sectores más carenciados. Los bebidos preparados son una solución. El caso le lleve un tecido de 3.000 pesos. Que no está consumiendo. Y no es una situación de que sale pase a 5. Aquí pasa un caso de una vivienda que solamente está condenada a cámara. Y le llevó de 11.000 pesos. Y no está vacía. Entonces eso es equidad de manera institucional. Es injusto que él no tenga medio del que yo sigo. Y que él pague 2.000 pesos y yo pague 3.000 pesos. Es injusto. Ahora bien. Yo les prometí una brigada especial. Para que esa brigada. Para que esa brigada. Con ese grupo que hay como algunos de los representantes de la comunidad. Está Miguel. Está el padre. Está el padre. Está creo que Angelina. Gerardín. Y de otros comunitarios. Yo me comprometí cuando era personal. A los casos. Que de norte usted entiendan que es abusivo. O que es un error. O que tal vez alguien. Como ha ocurrido. Está conectado. una gallera una gente que a veces se conecta por algún o soterrado de alguna manera mandar esa brigada e investigar ahora bien es bueno que usted sepa que lo que esté en el alcance para que eso se dé y los casos que son digamos que fuera lo común yo me comprometo de manera personal ahora bien el gobierno central que está invirtiendo en las guerras este año más de 100 millones de dólares para cobrar de territorios y el objetivo de eso es que todas las comunidades del país con pesos te incluyen es una realidad que no la puede cambiar usted tiene que cambiar este conocimiento de lo que está sucediendo porque yo de verdad estaba necesitado a cada uno que viene de noche los primeros que dice que él lo va a ayudar es que se va a comprometer no es una reunión que ninguno de Reynol se compromete se compromete con quien yo no estaba la semana pasada yo yo he estado desde el chamacito aquí yo sigo 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 lo sigo yo sigo yo sigo lo primero es aparta que mi promesa fue gestionar y le digo y le digo una cosa con el perdón del padre y de la hermana a mi no me manda nada nadie ni a qué pues que me pide a mi que haga lo incorrecto y yo no lo voy a hacer me voy a dar el otro otro base ¿por qué no me pide a hacerlo con ustedes? porque obviamente y lo dije primero eso que estaba aquí y lo que estaban haciendo lo saben yo tengo decisión en el norte por mi y me diráctico por mi posición y sobre todo por el respeto que me tiene todo el mundo en el norte yo no soy un quecho demandado de nadie si cuento me di un examen de la cosa cuando yo no estoy de acuerdo yo no viniera que no lo diga porque no muchos todos vamos a dar la verdad para otro sumo o esto para que jueguen con nosotros así que estamos de acuerdo con 30 mil pesos que tiene uno de mi familia con 30 mil pesos de donde se consumen eso cuando yo le prometí eso fue que no tocando diálogo no sé ¿qué tipo de diálogo que voy a hacer? permiso permiso cuando yo le prometí lo que yo mientras se lo cumplicieron cuando le prometí lo que se le cumplió eso fue el peso nada yo no tengo que hablar con nadie para prometer de un lado porque tengo voz y me escuchan a todos los niveles ahora bien cuando algo no se puede no significa que la respuesta obligatoria es si yo entiendo su posición y entiendo la posición de la humanidad la entiendo ahora bien vengo con unas opciones que yo sé que no eran las que ustedes esperaban pero yo no tengo la decisión final nosotros pagamos la energía al mismo se le paga la energía que se le da a ustedes yo he estado todos los meses ahí mucho dinero que ya es del norte frente a nosotros no tiene credibilidad ¿por qué? porque yo por ejemplo hago conmigo yo comencé pagando una tarifa de mil pesos por ejemplo ya fue subiendo subiendo cuando me hace un envío sin uno justificar yo voy y me quedo ah sí mándeme investiguen cuando usted va a buscar la respuesta no eso es lo que usted gastó eso es lo que usted tiene que pagar entonces a usted no le vale el reclamar no le vale el reclamar con el de norte no hay credibilidad que usted perdone que se lo diga a usted que yo sé que usted es una persona verdad que con nosotros se ha mantenido con una relación pero usted sabe que no estoy hablando por nivel de suyo sino por nivel de la inscripción ahora la otra parte es ya de tan niña digo que aquí hay cinco comunidades que no tienen medidores nosotros somos menos que ellos y por qué no lo podemos tener por qué no lo podemos tener pues no es una cosa que se salta así ahora cuando nosotros se logre la tarifa fría que nosotros pretendemos nosotros vamos a hacer la lucha con él para subsidiar esa esa pero tenemos que tener una tarifa fría porque si estamos atentados vamos a ser víctima de la lucha si ya no es como tal y es la respuesta de que aún habiendo consultado obviamente a entidades de mayor de la tienda yo una experiencia posible que ustedes lleven geráticamente la posición lo requerí por ejemplo que una carta de actividad se la lleven al consejo de administración el presidente el presidente señor Manuel Lanz y el vicepresidente señor Manuel Lanz o hasta el mismo presidente de la febrera ¿por qué? porque es el derecho que ustedes tienen por tener una incumulidad en la institución es un derecho que nosotros hasta donde podemos decimos no, no existe el derecho usted tiene que estar ahí forminado ahora que sea hasta donde lo único que sea y recomendación si ustedes consideran prudente elévenlo al siguiente que es el presidente y el presidente unificado de las distribuidoras que es el presidente de todas las distribuidoras de remotes de distribuidoras a nombre del señor Manuel Clara que es presidente y Manuel Borilla que es presidente o nueve horas que es el ministro que es el señor Antonio Almonte señor Antonio Almonte o lo lleno a la presidencia de la ojo de la enemiga que se ha disparado éticamente es un abuso abuso después de la población retiró los medidores que es que se ha disparado a la presidencia de la población que es un abuso que es un abuso en el medio que es el abuso de los medidores que es el abuso de la población que es el abuso que es el abuso de las poblaciones Tenían que vivir un técnico junto con ustedes a tomar la carga en la casa, un aire, dos aires, los neveras, los emisores. ¿Con eso yo le puedo ayudar? Eso fue agustivo también. ... para seguir tranquilizando a esa masa de la oficina. Yo no sé cómo Leo, como pastor, me podría ayudar. ... para controlar esa masa. Es cierto. Es pecado, un abuso de denuncia. Y ahora, está el padre, el dolero, tratando de calmar el pueblo, las dos y yo también. Yo pienso que no es posible ya que uno calmar la colabia de esa validencia. Yo pienso que el pueblo va a seguir de nuevo lo que es la lucha, el pueblo nos va a traer. ... para que se sepa. Y ustedes son los responsables de eso. Pero que sepa así. No sé, o lo que yo creo que es normal. Yo no sé si se puede decir que sala la iglesia es temprano. ... porque quizá otros pueblos... ... a que nada. Usted diría... ... o loco la gente de sala la iglesia... ... que esté reclamando una tarifa fina. O que se les sucibe parte de la energía anécnica. Porque eso es un asunto asunto. ... y el que no entiende el contexto de lo que está pasando en la iglesia. Cuando usted vino a la primera mesa de diálogo... ... le dijo que iba a canalizar ese proceso a lo que le dijo en la iglesia. Pensaba que yo quería bajar de todo eso ya... ... canalizaba que esa persona no lo es. ¿Qué? ... si es de nombre o de la iglesia? Sí. Claro que sí. De lo que dice. Mientras la hacha va y viene... ... ¿qué nosotros vamos a hacer para pagar una energía anécnica? ¿Qué nosotros vamos a hacer para pagar una energía anécnica? O sea, ¿qué solución podemos tener... ... entre la hacha va y viene? ¿Qué no come? Recuerdo yo que se desamanece. De que... ... se desamanece... ... se desamanece... ... se desamanece... ... a la iglesia... ... está... ... irritado... ... así... ... así... ... loco... ... se desamanece... ... tan loco... ... no es desamanece de la mano... ... a la iglesia... ... bueno... ... eh... ... sin el deseo de ofenderle a ustedes... ... especialmente a ustedes, Felipe... ... con el tiempo que usted pidió... ... 35 días... ... para traernos una respuesta al pueblo... ... por eso el pueblo está así... ... tranquilo... ... pero ahora... ... que vamos a presentarle al pueblo... ... que están así... ... en espera... ... de una respuesta que usted traiga hoy... ... se van a salir de las manos... ... en la quevera... ... lavadora... ... televisor... ... y yo no lo tengo utilizando... ... porque mi factura tiene que llevar... ... llegar a 5 mil pesos... ... vamos a contestarle... ... si no aceptamos... ... la opción de tarifa fía... ... sin cortador... ... es con un levantamiento de carga... ... claro... ... pero un levantamiento de... ... o sea... ... cuando yo pongo tarifa fía... ... ¿como usted llama a su señorita? ... ... Liselna... ... si Liselna... ... me pido la tarifa fía... ... y yo acepto... ... con el mismo... ... yo voy a ir con un pez... ... con el otro pez... ... pero que tú tienes... ... 5 aire... ... no, yo no prendo... ... ninguno su aire... ... a cada aire... ... a cada aire... ... se le calcula... ... un tiempo prometido... ... diario...